¿Cómo te llamas? ¿De qué lugar vienes? De Fruzco Dampar ¿Cuántos años tienes? 14 ¿Qué es lo que te motivó a participar en la página Frank Averger Subarmaca? ¿Cómo? ¿Qué es lo que te motivó a participar en la página Frank Averger Subarmaca? Porque habla de turismo y realizando un turismo ¿Qué es lo que más te gusta hacer? En el caso que tienes enamorado Si él te prohibiera participar ¿Qué le dirías? Yo no les prohibiría porque son traducios y costumbre de mi localidad Se te pide que actúes como personaje enamorada ¿Alguien de los participantes actuarías? Sí, de verdad Gracias